Estamos hablando respecto al tránsito lento, efectivamente, lo que sucede. Y para hablar más acerca de esto, es cierto que engordamos. ¿Qué alimentos nos ayudan? ¿Qué alimentos nos perjudican? ¿Por qué más las mujeres que los hombres? ¿Por qué las mujeres nuevamente somos las perjudicadas? Para eso está el doctor Hernán Guzmán, cirujano. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo está? Doctor, ¿quién es supermaestro? ¿Hombres o mujeres? En general, las mujeres. ¡Ay, tú por qué! Hay varias cosas, fundamentalmente por las costumbres de no poder ir a los baños en Chile. No tenemos los baños más adecuados como para asistir a ellos. Y existen recelos justificados por parte de las personas. Entonces, eso hace que la digestión también se altere. Nosotros culturalmente tampoco tenemos una incorporación de que la evacuación del intestino es tan normal como peinarse, como sonarse, o como cualquier otra función. O sea, en general, una dueña de casa no tiene problema de tránsito lento, digamos. Porque puede ir al baño permanentemente, no tiene problema. No, porque la dueña de casa sale hace millones de cosas. Tienes razón tú en que las mujeres o las personas que están en el ambiente hogareño relacionado con algunas patologías tienen pequeñas variaciones. Al revés de eso, personas que tienen un cierto grado de urgencia de ir al baño cuando trabajan o cosas así, son capaces de controlarse mejor que cuando están en la casa y tienen el baño mal. Ahora, doctor, ya entre mitos y verdades, ¿cuáles son los primeros síntomas de este tránsito lento? ¿Hay molestia, dolor? ¿Cuándo nos debemos preocupar respecto a eso? Porque uno en la vida pasa periodos. Bueno, la colopatía funcional o el síndrome del intestino irritable en realidad es algo que se manifiesta a temprana edad. Y esto de temprana edad se está viendo incluso en los niños, que con cualquier situación complicada, de estrés en el colegio, ya niños de 8 o 10 años no son pacientes que yo veo porque veo adultos solamente, pero ya están descritos. Y empiezan por cuadros de distensión abdominal, ausencia de posición en uno o dos días, con aumento de la acumulación de gases. Nosotros tenemos que el colon es nuestro espacio de guardería, tanto para gases como de posiciones. Doctor, hagamos algo, porque en la nota veíamos a muchos famosos que hablaban respecto de la importancia de hacer deporte, de tomar agua e incluso de alimentarse bien. Aquí tenemos una serie de alimentos, doctor, que queremos que usted nos vaya describiendo y nos vaya diciendo si son buenos o malos para ayudar a regular nuestra digestión. Bueno, nosotros las personas en forma casi intuitiva vamos regulando nuestra ingesta y los alimentos que ingerimos y de qué manera nos afectan. Y automáticamente le hacemos el quite a las cosas que nos hacen mal. Pero doctor, vamos por parte, miren, la clásica carnecita que nos comemos en un asado o en la semana, la carne, ¿es recomendable? Bueno, la carne en sí es parte de la dieta, nosotros los seres humanos somos omnívoros y comemos vegetales. La carne no nos ayuda a la digestión. ¿No? Se demora mucho. No, demora más en digerirse, o sea, tiene distintos mecanismos. O sea, lo ideal es comer poca carne durante la semana, mezclarla con otros alimentos, legumbres. Comer vegetales, comer vegetales, existen vegetales que ustedes tienen, por ejemplo, brócoli, tienen repollo, que son, o sea, coliflor y el repollo que está ahí, que son productores de gases. Son elementos que al ingerirlos se produce una mayor producción y una mayor acumulación de gases. ¿Qué pasa? ¿Entonces no son recomendables, perdón, estos tres? Si uno tiene tránsito lento. Es que son recomendables en proporción pequeña, asociado a otros que son muy buenos para evacuar el intestino. Como el kiwi y la naranja. Vamos a ir a ellos, pero yo soy bueno para hacer deporte y el plátano me dicen que es muy bueno porque tiene mucho potasio. El plátano tiene potasio, claro. ¿Hace bien o hace mal? ¿Ayuda o no ayuda? No, el plátano no tiene mayor interacción con la digestión propiamente tal. No aporta fibra, pero tampoco disminuye el tránsito. Ahora, el típico mito es, por ejemplo, si uno come mucho queso, que va a fallar la digestión. ¿Es tan así? El queso sí que influye. ¿En serio? El queso, el chocolate y la carne son alimentos que sí influyen en el tránsito. Ayer, entiendo todo. Ayer, asadito. Ahora se entiende todo. Entonces, queso, carne. El queso, la carne y el chocolate. Y el chocolate te tarda evitarlos. Claro. Cuando uno está con el tránsito lento. O si los pruebas en poca proporción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las bebidas cola o el café? ¿Influyen algo? Mira, hay personas, esto es bien variable. Hay personas que se toman un café y van al baño a los pocos minutos. Como que uno cree que es digestivo. Que producen un efecto, pero en general no tienen influencia. No. ¿Y las bebidas cola, tomar solo bebidas cola y no agua, como hay algunos casos? No, tampoco. Como bebidas cola, por ejemplo, o bebidas de cualquier tipo, lo que está aportando fundamentalmente es agua. Y los componentes que tienen en cuanto a tintura o gases pueden ayudar, sí, a que se acumulen más gases. Hemos visto los alimentos que definitivamente tenemos que evitar si tenemos tránsito lento, como es la carne, el queso y el chocolate. El plátano, el típico mito que dice que hace mal. Bueno, usted dice que efectivamente no influye en nada. ¿Todo tipo de carne? ¿El pollo, el pavo, el más suave del pavo? No, las carnes son distintas. Las carnes rojas siempre existe menos recomendación de ellas por una cantidad. En realidad, en parte del proceso digestivo, pero por la proporción de grasa y de cómo está conformada la fibra, que es distinta al pescado y al pollo. Si nos cambiamos de sector innovador, por ejemplo, al pan. ¿El pan tiene alguna incidencia en nuestra digestión o hay que consumirlo de alguna forma, por ejemplo, tostadito, para que sea más rápido? Existen panes como este que tienen acá, que es pan integral, que tiene mucho más residuo en fibras, que va a mejorar y va a ayudar a la digestión. ¿Y da lo mismo si está tostado o no, por ejemplo? Sí, no, da lo mismo. El hecho de tostarlo en realidad es una capa muy superficial y a veces desactiva la celulosa que hay. Nosotros la celulosa que tienen los vegetales la degradamos a través de las bacterias, porque no tenemos enzima específica para digerir la celulosa. Entonces, eso hace que tengamos que tener un equilibrio entre comer bastante fibra para tener una buena digestión y que no nos provoque una gran producción de gases. Ahora, doctor, dentro de las frutas y verduras que vemos acá, vemos, por ejemplo, aquí está la celga, que puede ser la celga o espinaca puntualmente y que el mito dice que es muy buena para cuando uno tiene tránsito lento. Sí, sí, es buena, sí, se usa, se come crúa o cocida, tiene muy buen efecto en el tránsito intestinal. Esos los pepinos también. Los pepinos, que tienen muy pocas calorías. Un zapallo italiano. Recomendable cuando uno... Ah, zapallo italiano. Es que la Julia no conoce la cocina. No, pero es como pepino. Zapallo italiano o pepino, los dos son parecidos. Sí, son de la misma familia. Muy bien. De hecho, los supermercados los ponen al lado, ya. Doctor, pepino o zapallo italiano, recomendable. También sirven, son útiles para la digestión, aportan algo de fibra, pero más que eso, hay otros que aportan más fibra, como por ejemplo, el apio. El apio, claro, el choclo. ¿El choclo? Claro. Yo hubiera pensado que habría que evitar el choclo. Pero por otro lado, provoca un poco de meteorismo, aunque aporta, estamos hablando del aporte de fibra. Por eso le decía recién de que uno tiene que tener un equilibrio entre la cantidad de fibra y los gases que se van a producir. Porque eso de los gases es una condición propia de cada persona. Hay personas que, en forma normal, a través de su vida, producen una cantidad de gases en su barato digestivo que es mínima. Y otras personas que comiendo lo mismo, comiendo más sano que esas otras personas, producen una cantidad de gases tremenda. Y nos condenan y nos critican. Bueno, Felipe Vidal tiene una teoría respecto a los gases, que siempre la dice. Hola, Felipe. Doctor, ¿usted le compra estos yogurts que dicen que ayudan al tránsito? Sí, la experiencia con los pacientes demuestra que tienen cierto efecto. Generalmente se acompaña. No es el único factor que mejora la digestión, sino que se acompaña con fruta, agregan el jugo de naranja, el jugo de tigüe. Pero lo que se dice de alguna manera, doctor, es que daba lo mismo el tipo de yogur. En el fondo era el yogur con pajarito. Que fuese yogur daba lo mismo, no que había una especificación mayor o era mejor los al tránsito alerta. Exactamente. Como me preguntó del yogur en general, no existe un tipo de yogur en especial, pero sí influyen en la flora bacteriana, complementariamente a otros alimentos, jugos de fruta, tienen un buen efecto en la digestión también. El kiwi y la naranja. Son los mejores desde el punto de vista digestivo. Claro, hay personas que necesitan a diario tomar el kiwi. Más que la ciruela. La ciruela también está dentro del equipo de los mejores de estos elementos para ayudar a la digestión. El jugo de naranja, el jugo de kiwi y fundamentalmente el tomar harta agua, consumir harto líquido. ¿Cuánto? ¿Dos litros diarios? Nosotros idealmente, por lo menos, tomar, piensa que solamente en la transpiración que nosotros no percibimos, o sea, sin que nos corra la gota, transpiramos 800 centímetros cubicos un litro al día. Ah, mire, hay gente que consume este tipo de fruta, por ejemplo, el kiwi o la naranja, antes de la comida. Claro, tiene mejor efecto que si lo mezclas más con la comida o si lo consumes después de la comida. Por ejemplo, un platito de kiwi con naranja, más un jugo, antes del desayuno, es prácticamente infalible. Mira, ayuda. Ahora, en el tubo digestivo, en esto de los gases y la digestión, nosotros no podemos hacer grandes modificaciones. Claro. Nosotros, yo opero a alguien, le corto el estómago, baja de peso, le cambia hasta la vida. Pero en el colon, uno tiene que tener en cuenta de que uno modifica pequeñas cosas con la dieta, con algunos medicamentos. Pero eso cambia. Y no podemos tener, y tú recién me preguntabas, esto es cíclico, de repente andan muy bien. Y es así como se comporta nuestro aparato digestivo. Perfecto. En cuanto al tomate. El tomate es un vegetal que es bastante adecuado para digerir, tiene buen aporte de fibra, no tiene una gran influencia sobre la digestión, ni hacia lo favorable, ni hacia lo adverso. Ya, y ahora, lo que hablábamos respecto a las semillas. Sí, porque aquí tenemos, esto es chía, ¿no, Vivi? Chía. Ahí ha venido un... Está muy de moda la chía. La chía, la linaza. ¿Es bueno mezclarla con todo este tipo de alimentos? Bueno, les decía recién de que habitualmente los pacientes, ustedes tal vez no se imaginan el grado de constipación que tienen algunos pacientes que pasan 5, 7 días sin ir al baño, si no toman algo. Sí. Entonces, esos pacientes, en los últimos años han aparecido estos granos de distinto tipo que mezclados con yogur, mezclados con las frutas y todo, sí han dado muy buenos resultados. O sea, ¿vale la pena comer ese tipo de semillas? Sí, vale la pena, sirven, son útiles, aportan una gran cantidad de fibra a las deposiciones y eso mejora el tránsito. Doctor, le queremos agradecer porque ha sido tremendamente claro esta mañana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hay una imagen que está dando vuelta.